Bienvenidos nuevamente a otro video vlog. Estamos en camino a Arizona nuevamente. En el último vlog les mencioné al último del video que íbamos a Arizona nuevamente, pero ahora vamos por dos días en vez de uno. Isaías tiene partido nuevamente allá. En vez de Casa Grande, Arizona, vamos a ir a Phoenix, Arizona en esta ocasión. Así que vamos a estar sábado y domingo, pero nos vamos desde hoy porque juega temprano el sábado. Jonathan bajó a comprar algo a Walmart rápido. Viene Isaías aquí atrás acostado. Getty no viene con nosotros. Se quiso quedar con mi mamá nuevamente. Toby tampoco, pues obviamente viene. Hicimos una parada rápido. Agarramos pollo, canes, así donde tú bebes. Hay un canes, chicken, pruébalo. Está súper rico. Está carito. Popeye's better. Pero la verdad está más rico. Popeye's is better, guys. No es cierto. Canes, chicken, es como... Venden, tienen como cuatro cosas nomás en su menú, pero todo tiene que ver con pollo. Como chicken strips. Y están muy ricos. Popeye's better by a lot. A ver, se los voy a enseñar. I'll show you my... Sí, Isaías. I could eat way more than this, guys. Just saying. El pan está súper rico. Se llama Texas roast. Este vamos a compartir. Jonathan y yo. Te dan un side de coleslaw. El pan, el pollito. You want my coleslaw? Papas. Súper rico. Llegamos por fin aquí a Arizona. Al hotel. Son las 6.35. Salimos de la casa a las 1.15. 2, 3, 4, 5, 6. Nos tomó como 5 horas y media más o menos para llegar. Ustedes llegaron bien rápido, pero nosotros no. Bueno, fuera que así hubiéramos llegado de rápido. Pero ya estamos aquí en el hotel. El hotel la verdad está muy bonito. Es un Double Tree by Hilton. Vamos a estar aquí dos noches. Esta es la puerta por donde se entra. Hay un sofá morado. Y creo que el sofá es cama. Déjenme fijo. Sí, miren. Es un sofá cama. Aquí hay una tele. Aquí hay un mesa banco. Y por acá tenemos una barrita. Está este. Hay un refri por si queremos traer bebidas. Este es el baño. Está Jonathan adentro. Y por acá están las camas. Estas ahí son una cama, dos camas. Otra tele, un mueble, una banquita. Y este va a ser el closet. Traemos esta bolsita. Ahí viene la ropa mía y de Jonathan. Traigo mi bolsita esta. En la cual cargo, pues ya saben, mis cremas. Ahorita le puse Q-Tips. Aquí también mi toothbrush. Y es donde prácticamente cargo mi desodorante, mis cremas. Y todo lo que yo uso para mi cara. Ya a otro día y ya nos estamos alistando. Son las 7 de la mañana y Isaías tiene que estar a las 8 en el campo. El campo nos queda como a minutos más o menos de aquí de donde estamos. Incluimos el desayuno en el hotel. Así que vamos a bajar rápido a ver qué tienen. Estamos agarrando el desayuno y miren nomás Jonathan. No, babe, no. ¿Te lo has a comer todo? Daniel. ¿Es posible? Pero no, se ha que exagerar. Está bien el desayuno, eh. Tienen varias cositas. Papita, huevo, salchicha, french toast, cereal, jugo, fruta. Varias cosas. Me gustó. Me gustó. Llegamos a comer aquí a un restaurante que se llama Crack and Barrel. Nunca he venido, pero tienen una tiendita. He visto y en lo que esperamos puedes ver aquí la tiendita. Cosas de Navidad. Libros. Me encanta esta taza. Christmas calories don't count. Las calorías de Navidad no cuentan. Miren este árbol. Qué bonito. Me encantó. Está súper bonito. Estayuna está empagando allá atrás. Ya comimos. ¿Cómo te fue una partida? Perdieron. Ni modo. Aquí es la Getzy. Estoy hablando con ella. Bye, amigos. Bye. Bye, whoever's watching. Segundo y último día. Son como las nueve y media más o menos. Ahorita vamos a bajar, desayunar abajo al hotel y ya después a las once nos tenemos que hacer check out y nos vamos a ir al campo donde va a jugar Isaías. Así que de una vez estamos ya arreglando todo. Lo bueno que no trajimos mucho. Vamos a dejar Isaías en el campo y llegamos aquí a una coffee shop. Se llama The Coffee. ¿Cómo se llama? The Human Bean Coffee. Y es un lugar chiquito. Algo que yo tengo cuando voy a nuevos lugares es que me gusta tratar diferentes lugares de café. Ya sean chiquitos o un poco como cadenas más grandes como el Dutch Bros, que es como estilo Starbucks. Pero me gusta tratar lugares que allá en California donde vivimos en San Diego no hay. ¿Inc toutes� ¿Es un lugar chiquito? Lo Está rico Está rico Pero sabe como a Sabe como a Licuado Parece licuado Eso sabe Licuado de café Jugar rápido y bajo presión Estaba jugando Ya acabamos el partido, ganaron 2-0 Y nos llevamos una perdida, una ganada Está bien, no pasa nada Cerrar camino a casa, que nos esperan casi 6 horas de manejo Y pues esperemos Llegar rápido Y primero Dios, llegar bien Antes de irnos vamos a parar al famoso Whataburger en San Diego Y en California no hay ninguno He escuchado que en estas áreas Texas, Arizona He escuchado que es Lo famoso, así que vamos a ir a ver Qué tal están las hamburguesas Y Jonathan la va a evaluar A ver si está mejor que NNL Tienen que Quiero el gordito Eeeeh Gordito Jajajaja 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 Yo creo que está en la casa Agarramos la comida Y duraron un montón eso sí Y ahora se ve la línea súper larga Pero rápido te atienden Se ven bastante Grandes Yo agarré una de chile Chile verde Algo así Vamos a ver qué tal Le vamos a dar aquí La primera mordida Huele rico Espérenme Déjenme oro por mi comida No, 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 no 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 rapido sin mustard y con ketchup creo que sería mejor pero es un buen burger ¿Quieres probar el mío? que tiene chile yo la recuerdo chile de verde este burger es realmente delicioso a los niños en las escuelas a cada uno camino a la tienda rápido al mercado para unas cositas que necesito para la comida del día de hoy les terminé grabando de Arizona pero pues aquí estamos gracias a Dios llegamos con bien ya salí por eso me gusta ir a las tiendas o al mercado en cuanto a los niños porque salgo bien rápido como no hay casi gente a lo que voy y salimos rápido ya llevo aquí mis cositas mis Starbucks y lo que ocupo para la comida de hoy ya me hice desayuno también la mañana que fui al mercado agarré estos bagels que tienen queso derretido arriba y nomás le puse un huevo y un jamón no mayonesa nada así nomás lo que voy a estar desayunando con mi cafecito como pudieron verme alací a mi cabello súper rápido me toca ya ir a recoger a los niños voy a esperar a Getzy primero y luego voy por Isaías ya viene Getzy aquí conmigo y vamos en camino a recoger bueno a esperar a Isaías chau 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 chau